Se realizó la presentación oficial de la selección de Costa Rica que desde el 29 de mayo participará en el Mundial Universitario de Ciclismo que será en el campus del Instituto Tecnológico en San Carlos. En la Asamblea Legislativa se realizó la juramentación oficial. En la lista final de 22 pedalistas aparece la generaleña Alondra Granados. Mi nombre es Alondra Granados Monilla, tengo 21 años y soy en la Universidad de Santa Paula. Para mí es un orgullo recibir este llamado por parte de la Federación Universitaria que está representando al país y a cada una de sus universidades en este Mundial. Esperar dar lo mejor de mí y hacer un gran trabajo con mis compañeras de esta selección. El Mundial Universitario de Ciclismo se realizará del 29 de mayo al 2 de junio en el norte del país.